Día 4 La Virgen sale al encuentro de Juan Diego que iba a México a llamar a un misionero para su tío moribundo. Punto 1. El lunes 11 de diciembre, Juan Diego no fue al cerrito como se lo había mandado María Santísima para recibir la señal que el obispo había pedido, porque de regreso a su casa encontró a su tío Juan Bernardino invadido de una fiebre peligrosa que los indios llamaban cocolistli y todo el día anduvo buscando a un médico de los suyos para que le aplicara algún remedio. Pero a pesar de las medicinas, el enfermo se sintió más agravado por la noche. Le rogó a Juan Diego que fuera en la madrugada antes del amanecer al convento de Santiago de Tlatelolco a llamar a uno de los religiosos para que le administrara los sacramentos de la penitencia y extrema unción. Juan Diego salió de madrugada del día martes 12 de diciembre y así como empezó a esclarecer, habiendo llegado al sitio por donde debía subir a la cumbre del cerrito, por la parte oriente, le vino a la memoria el no obedecer el mandato de la Santísima Virgen y le pareció que caminando en otra dirección, hacia la falda del Montecillo, la Virgen no lo vería ni le detendría porque debía hacer el mandato de su tío con mucha prisa y después podía volver a pedir la señal para el señor obispo. Lo hizo de esta forma y tomó el camino pensado anteriormente. Reflexión Primero, a Juan Diego no se le ocurrió ni por el pensamiento pedir a la Virgen el remedio para la enfermedad mortal de su tío. Antes bien, creyó en ese acto más estricta la obligación de auxiliar a su tío moribundo que acudir al mandato recibido. Es como si en un día de fiesta de guardar uno se encuentra entre dos preceptos, el de oír misa y el de asistir a un pariente suyo que está en grave peligro de vida y no pudiendo cumplir los dos, deja de ir a la iglesia a oír misa y se queda a la cabecera del enfermo. Pero, ¿nosotros cuántas veces ponemos diferentes pretextos y evitamos la molestia de ayudar a nuestros prójimos, visitándolos si están enfermos, consolándoles si están tristes y proveyéndoles de algún subsidio? Más agrada a Dios la oración de obra que la oración de afecto. Y en estos casos le damos el lugar a Dios, como hizo la Virgen María cuando dejó su retiro de Nazaret para ir a asistir a su pariente a Santa Isabel. Segundo, nadie se admirará de la sencillez de Juan Diego que con tomar otro camino pensaba ocultarse a los ojos de la Virgen. Si se acuerda de que Adán y Eva, después de haber pecado, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del paraíso. Punto Segundo Pero Juan Diego, habiendo pasado el paraje donde emana una fuentecilla, hoy conocida por el pocito, ya que iba a volver por la falda del cerro, le salió al encuentro María Santísima. La vio el indio bajar de la cumbre del cerro para salirle al encuentro, rodeada de una nube blanca y con la claridad que la vio la primera vez. Quedó Juan Diego confuso, avergonzado y temeroso de recibir alguna reprensión. Pero la tierna madre, con mucha benevolencia, le dijo, ¿A dónde vas, hijito mío? ¿Y qué camino es el que has seguido? Reflexión ¿Cuántas veces ha hecho el Señor con nosotros lo que la Virgen Madre hizo con Juan Diego? Buscándole, saliendo al encuentro y manifestándole benevolencia y cariño de madre. Mientras huíamos de Dios, Él nos seguía como buen pastor, corre en pos de la oveja descarriada. Nos hacíamos sordos a sus llamamientos y Él no dejaba de tocar a la puerta de nuestro corazón para que le abriéramos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Dios misericordioso, que ama a las almas, hubiera dejado de llamarnos? Pero no despreciemos en lo venidero estos avisos y llamamientos interiores, con que en su bondad y longa animidad nos llama, no sea que en castigo deje de llamarnos. Punto tercero Animado de las cariñosas palabras de la Virgen, el indio contestó, Niña mía, muy amada y señora mía, sabe que está enfermo de riesgo un servo tuyo y mi tío, y voy de prisa al templo de Tlatelolco a llamar a un sacerdote para que venga a confesarle y darle la extrema unción, y después de haber hecho esta diligencia, volveré por este lugar a obedecer a su mandato. Perdóname, te ruego, niña mía, muy amada. Le respondió la Virgen, Oye, hijito mío, no te moleste ni aflija cosa alguna, ni temas enfermedad, aunque sea grande. No estoy aquí yo que soy tu madre. No estás debajo de mi sombra y amparo. No soy yo vida y salud. No tengas cuidado de la enfermedad de tu tío, y ten por cierto que ya está sano. Habiendo oído esas palabras de la Reina del Cielo, Juan Diego se alegró muchísimo y persuadido de que su tío ya estaba sano, le rogó a la Virgen que otra vez le enviara al obispo con la señal que le había dicho que le daría. Reflexión La Virgen, para elevar la fe y confianza en el corazón de Juan Diego, le recuerda los títulos y las razones que había para ello. De la misma manera, los maestros y teólogos místicos aconsejan que cuando nos hallamos en la desolación, abatidos, tristes y sin confianza, como abandonados de Dios, debemos esforzarnos en pensar en las otras ocasiones en que el Señor nos consoló con sus favores y beneficios. Él siempre volverá a consolarnos y darnos su salvación. Segundo, admiremos la viva fe de Juan Diego. Acababa de dejar moribundo a su tío, y con solo oír de la Virgen que le dice, tu tío está sano, lo cree, se alegra, desecha todo temor y se ofrece a llevar al obispo la señal prometida. En el estado de aflicción, cuando nuestro director, para sosegarnos, nos descubre las razones aparentes, sutiles y perpetuas falacias del demonio, como enseña San Ignacio de Loyola, con solo pensar que el director es el ministro de Dios y que por su medio el Señor nos habla, debemos renunciar a todo nuestro parecer y sentir, sin reparar en otras razones o cualidades del director. La obediencia cristiana mira tan solo en que tiene lugar de Dios el que nos dirige, y solo esta razón debe bastarnos para obedecerle y tener por acertado lo que nos propone. Pero si nos movemos a obedecer porque el director goza fama de sabio, de piadoso y de muy experimentado, esta obediencia en todo rigor no será obediencia cristiana, sino meramente humana, y de ningún valor para el provecho espiritual. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, yo también acudo a ti, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante tu presencia soberana. No desprecies, oh Madre de Dios, mis súplicas, antes bien escúchelas y acógelas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No, nunca te alejes, no faltes jamás, si somos tus hijos, oh Madre, piedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No, nunca te alejes, no faltes jamás, si somos tus hijos, oh Madre, piedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No, nunca te alejes, no faltes jamás, si somos tus hijos, oh Madre, piedad. Ruega por nosotros, Santa María, Virgen de Guadalupe, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que con habernos colocado bajo el singular patrocinio de la Santísima Virgen María, nos quisiste colmar de perpetuos beneficios, te suplicamos nos concedas que así como nos alegramos hoy de su conmemoración en la tierra, así consigamos gozar de su presencia en el cielo. Así te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.